No lo van a impedir las colondrinas No lo van a impedir las mariposas, ni los soldados, ni las primaveras Ni aun negándolo Alberto de casa en casa, ni aun negándolo tú donde te creas No lo van a impedir ni el de mi esquina, ni el temor de la virgen si oscurece Ni el humo de las calles si llovista, ni el canto del verano si anochece No lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que alimenta el cepo y la tortura Ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible nubo ante cara dura No lo van a impedir ni moralista, ni el indiscreto encanto del andrujo Ni ausentes millonarios, ni revistas, transpirantes al halla del verdugo No lo van a impedir las bandolanas, ni el letrado galante todo nuevo Ni inquisidores, ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veleros No lo van a impedir los enemigos, ni atentos deportistas al abajo Ni burocratas tiernos, ni podridos, ni herederos, ni apóstoles cerrados No lo van a impedir ni del valle al cielo, ni reyes del honor, ni periodistas Ni antiguos comediantes, ni embusteros, ni estudiantes de leyes, ni antivistas No lo van a impedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas Ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni comedas, ni homicidas No lo van a impedir ni prohibidos, ni novios convencidos, ni hechiceros No lo van a impedir las soledades a pesar del otoño Y rezaremos Y rezaremos ¡Muchas gracias!